Llego con lo que es Lerón, Lloridemian, Lloridemian, Serquiel Nos conocimos por una razón, o eres una bendición o una lección Te pelo de cero y te hago enojar, pero cada día que pasa te amo más, te amo más mi amor Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Y yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo que decía que no me iba a enamorar, y apareciste cuando menos lo esperaba, me confesaste que también tenías ganas Y yo te di, te di, te di, te di, ahora soy el dueño de tu cama, empezamos en la noche y terminamos en la mañana Me enamoraste y solo estoy para ti Yo me enamoré de ti, me ilusioné por ti, por ti, y te declaro que estoy loco por ti Escápate conmigo, vente aquí conmigo, te gusta el peligro, eso es lo que me gusta de ti Mi amor te digo, eres mi impresionante, todo el día en mi cabeza, estoy enamorado de ti Tu cuerpo me descontrola, por ti cuando me loco se pasa a las horas, cuando te beso más me enamoras, pero cuento no dejarte sola Solo escucha, dice Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Nos conocimos por una razón, o eres una bendición o una lección Te peleo de celo y te hago enojar Pero cada día que pasa te amo más Te amo más, mi amor Yo solo quería decirte que Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo soy de mi alma, ser gay